No tanto como político porque la visita es de que como hemos trabajado con el congresista Yosef y hemos estado intercambiando algunas ideas para las próximas elecciones que vienen las presidencias. ¿Con eso doctor queda entendida de que usted no está descartada a ser candidata al congreso? No solamente mi persona sino también a los militantes del partido de que tiene la opción y el derecho de poder participar en las próximas elecciones presidenciales. ¿Pero cómo va? ¿Cómo va todo ese trabajo? Bueno, lo importante del congresista Yosef es que es una persona más anímica, que trabaja, se mueve mejor en el partido y es sangre nueva. Y también contesta bien al presidente. Y es sangre nueva, ¿no? Y es sangre nueva y eso es lo que en verdad si quieren los partidos políticos, gente nueva, gente capaz y que sobre todo llegue a la población. ¿Usted va a ser esa nueva gente nueva a la ganadería del congreso? No solamente necesitamos gente nueva sino también sangre nueva porque también, aparte de juventud necesitamos mucha gente de experiencia que pueda tener trascendencia sobre todo en las diferentes provincias, para que en estas próximas elecciones el ingeniero César Acuña pueda ser el próximo presidio. Bien complicado eso, porque va a haber muchos huesos de ruedas de red. Claro, porque lo que deben entender los candidatos nuevos es que se tiene que recurrir todo el Perú, y eso es un poco complicado. Pero en cambio ya con el ingeniero César Acuña ya ha recurrido casi todo el Perú, ya le tienen cierto cariño, cierta estimación, y pienso que va a ser un buen candidato en estas próximas elecciones.